El Congreso sigue desaprobado por una vasta mayoría de los ciudadanos equivalentes a las tres cuartas partes del país. Según muestra la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, realizada a la población del domingo 21 al jueves 25 de noviembre, aproximadamente un 75% de los peruanos desaprueba el desempeño del Congreso. Es decir, 3 de cada 4 peruanos reaprueba como ha estado actuando este poder legislativo recientemente a grosso modo. Al contrario, solo el 21% de la población aprueba el desempeño del Congreso. Esto es una quinta parte del país, o sea, 2 de cada 10 peruanos en general. Para un 34% de los peruanos, lo peor del Congreso es que a sus integrantes no les interesa la gente o solo piensan en ellos. Por su parte, un 28% de los ciudadanos consideran que lo más malo del actual legislativo es la falta de gente capacitada. A su vez, para un 21% del país, lo peor del Parlamento es que sus miembros no dejan gobernar al Poder Ejecutivo. Para un 25% de los ciudadanos, lo mejor del actual Congreso es que sus integrantes están controlando las acciones del presidente Pedro Castillo. Para un 21% de los peruanos, lo bueno de este Parlamento es que los legisladores están fiscalizando bien a los ministros. En cambio, solo un 8% del país considera que lo mejor de este poder del Estado es que las leyes que han hecho sus miembros en estos meses son buenas. Fuerza Popular, el Tabancada, más desaprobada, con un 71%. Le sigue Perú Libre, con 66%. Partido Morado, también con un 66%. Alianza para el Progreso, con un 64%. Renovación, con un 63%. Acción Popular, con 62%. Y Avanza País, con 61%. Y Avanza País, con 62%.